Bueno, se queda, pero vimos ahí, como dice, ven, ven, vamos a pelear, nada más rápido, no tiene la experiencia que tiene Guzmán. Ya le había entrado una vez, y luego, tremenda, la forma como se desploma en la lona, pavón. Corte ahí, tremendo, el de izquierda, vean el puño izquierdo. El golpe que buscó toda la noche, Guzmán. Y fue una misma combinación, de hecho, la izquierda le entró en par de ocasiones a pavón, fue la segunda, la que prácticamente lo acabó, lo mandó a la lona. Fue un ejercicio más fuerte porque pavón... La izquierda ahí entra una vez. Otra vez. Y luego, finalmente. Tremendísimo. La manera como Joan Guzmán, el Leo Tyson, de ahí. El apodo. Acabó con Jesús Pavón de una manera tremenda. Doblándole las piernas, acostándolo, desplomándolo en la lona, a Jesús Pavón. Una y otra. Otra vez la derecha y la izquierda en el rostro para culminar. Y vean a ver cómo cae, cómo azota, completamente noqueado. Jesús Pavón, en uno de los dos casos.